Música 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 Hey como estan amigos de youtube aqui DELG28 comentando con un nuevo video de minecraft Y esta vez estamos en los juegos del hambre Digo estamos porque estoy con con un limitado especial Es retardo No mentira es especial no no Igual ya lo conocen los que son suscriptores de los primeros videos porque el salio en un DVDs En los dos primeros videos de hecho Es este Nada mas y nada menos que El Rubius Aquí esta Brian conmigo Dime la arena para entrar Era 12 Ya comenzó 3 2 Este mapa no me lo conozco Es muy probable que perdamos A la 15 Entra el corre 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 4 3 3 2 0 A ver Es que no te veo No sé dónde está Uy pecho de hierro Agarra, 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 agarra No, no agarra No, no agarra nada ¿Donde estas? ¿Donde estas tú? ¿me ves? Hay un, hay esto que está parado ahí como Uy botel ¿Dónde está? Ahí te ve, corre 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 Aplasta el mío. Sí, sí, te detrás. Como siempre. ¿Qué? Ah, no. Ah, es que aquí en este mapa hay huecos, creo. Se parece a ti. Ah, te creo. Otras. Vamos por aquí. ¿Tienes comida? Que ya tengo que tener una chuleta y nada más. No tengo nada de hierro. ¿Vas a agarrar nada del centro? Nada. Solamente un pescado que ya me lo comí. No puedes. Yo agarré este pecho de hierro. Ya, vamos a ver. Ay, yo mate, yo mate, yo mate. Pero no tengo espada. Si tiene espada me despliega. Ah, hay que empujarle y hacerle bullying. A puñete, nada más a puñete. A puño, a puño limpio. Que no se vaya a comer nada si no nos cae. Una espada. ¡Pum! Estaba demasiado visto ahí. Se va a poder correr ahorita. La cosa es tirarlo. Que la caída también le baja vida. Para allá, para allá. Atácalo, atácalo, atácalo. Jajaja. Buñing. Buñing. Buñing, vamos a atacarlo. Ah, juntos. Se muerto, se muerto, se muerto. Cozca toda la tienda. ¿Tiene comida? Sí. Ah, cinco de pan, no juegas. Acá hay otro, acá hay otro. Pero ese me huele que tiene espada, no sé por qué. Aquí te dejo dos panes en el suelo. No puedo ser asombrante. Oh, acá hay un pata, acá hay un pata, ayúdame. Mío. Atrás, retrocede, se va a comer los dos panes. Ah, yo se los comía. ¿Qué? Ah, hay otro ahí. Aquí yo estoy con uno en el agua. Estoy que lo doy y está. Se está comiendo los panes. En tu cara. Tus panes. Estoy que no tienes para correr. Tienes tres mulitos. Se cae el agua, se cae el agua. Se cae el agua, se cae el agua. Se cae el agua. Estamos a mano porque no tengo una espada. Aquí nadie parece. Ah, ya lo vi. El robador de panero. No, no, no. Aquí nadie parece que nadie tiene espada. Así que mientras nadie tenga espada, vamos a estar al mismo nivel. Se va, se va. Ese ahí tiene que subir algún momento. Es que espera. Cuidado que voy a dejar atrás. Le di una, le di una. ¡Está muerto! Agarre el pescado. Agarre el pescado. Lo había comido. Sí, ya lo vi. Está por allá. Está pelado como nosotros. Pero debe tener comido. Hay dos, hay dos. ¿O no? Sí, uno tiene mis panes. Otro. No vas a por tus panes. La venganza. A ver cómo no vas a dejar en el suelo. ¿Dónde estás? Es que pensé que iba a pasar por ahí. Y tampoco no vi un jugador cerca. Así que... No, no, no. No se me ocurrió que podría agarrar a otro. Vamos por aquí. Espérate, espérate. Necesito una espada. O sea, como tengo una espada. Ya me han revinto todo. Vamos a estar lenta. Espérate, que también no venga. Se voy a avisar si es que eso de aquí tiene espada o no. No aparecen en espada. Pero hay dos. No hay espada, creo. Se lo voy a reventar. ¡Toma! No, pero no tiene nada. No, esto es tu... Da igual. Debe tener comida. Y tampoco tengo comida yo. Lo voy a matar. Lo voy a matar. Hasta que se me corre. Hasta que le hable. Lo estoy hablando con su amigo. Hay un ataque. Hasta que se comente esto. Antes de matarlo. Oh, me estoy tirando las cosas. No, no. Todavía no tiene nada más. No te veo. No te veo. No estoy ciego. ¡Tim! ¡Tim! ¡Taca! Se murió. Y a veces te dije que tenía espada. ¡No! ¡Su amigo! ¡No, no, no! Te he visto pasar por ahí atrás. Tens. Me está empujando. Me agarré como media persona. ¡Ah, me agarré! Ay, te viate, te viate, te viate. Lo siento SuperTrol777. Un nombre bastante original en mi opinión. ¡No, no es cierto! ¡Atrás! ¡Emboscado! ¡Se murió! Todo por el pan. ¡Toma! ¡Toma! ¿Cómo es esto? A puñetes nomás. ¡Ay, qué encufre! Hemos agarrado a puñetes a casi todos los de esta partida. ¿Tienes flechas, tienes flechas? No, no tengo nada, tengo pan y ya está, vamos. Digo, tengo manzanas. Yo tengo algo, pero me falta preciosos. Vamos por aquí, vamos a regresar por... a ver si hay cofres para allá. Aquí debería haber cofres, o sea, a ver, cuido que te caes aquí. Por aquí debería haber cofres. A ver si salto y... no, no, es casi. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Quiero tener uno con espada... solos, es que no van a matar. Aline never tiene espada. Queden siete, claro que deben tener espada, los que se agarraron del centro, más bien... Uy, ¿cómo estás ahí? Corriendo, corriendo ahí. Corriendo, corriendo. Es que eres especial, eh. Bueno, voy por el camino más lento, pero más seguro. Lento, pero seguro. Iba buscando cofres por aquí, eh. A ver... es que Aline never... Además tiene suerte que no nos haya tocado a nadie con espada, porque si no... Estaríamos muertos ya ahorita. ¿Dónde estás? Estoy aquí comiendo manzanas, ¿dónde estás? ¡Oye, oye, oye! ¿La deep match, en serio? ¿Y sin espada? ¿Vos vas a hacerlo? ¡¿Cómo me buqué?! Yo también. Madre mía, no, no salió, ayúdame. ¡Help me! Mira, ni siquiera estoy tocando el mouse, ni la tecla. ¿Me ves o no? Somos otros dos nomás. ¿Sí? A ver, a ver, espérate, es Hellist. Espérate, espérate. Espérate. Lo siento. Es Hellist. ¡Es verdad, quedamos dos! ¡Dos, dos! ¡Escary! 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 ¿Por qué me tiene que pasar esto siempre en este jodido server? ¿En serio? No jodas. ¿Sabes qué? Esta ganada no vale, ¿no? ¡Pollazo! O sea, es la única manera en que me podías ganar. No sé, vale. Uy, y hemos ganado, o sea, prácticamente, hemos quedado los dos sin espada. No vale. No vale. ¡Escary! No vale. No vale.